Andador gastronómico y artesanal Se encuentra en la calle de Dr. Arturo Guerrero Ortiz Está considerado como un espacio de gran tradición En donde se encuentran restaurantes de comida tradicional Como las gorditas de maíz quebrado y el nopal en penca Dulces típicos y el delicioso pan de queso Así como artesanías características de la región Como los artículos de lana elaborados rústicamente En telares de más de 100 años de antigüedad Como rebosos, tapetes, cojines, chamarras y cobertores También hay cestos, alfarería, pintura, ropa de manta Hasta esculturas de madera que se elaboran frente a los visitantes Y se ponen a la venta